Hoy 22 de diciembre se conmemora la fecha en el que el cacique de la junta partió de este mundo de manera física sin embargo él sigue estando presente a través de sus canciones, sus historias y sus fanáticos que lo recuerdan cada día Y aparte de eso va a venir un libro muy bonito, de cosas bonitas de Diomedes porque tengo muchas vivencias de Diomedes, pero muchísimas, yo viví muchas cosas con Diomedes y eso es lo que voy a contar en el libro, esas vivencias tan bonitas y de cosas buenas y de la inteligencia de muchas cosas que Diomedes de pronto no se han publicado pero Diomedes, digo y si lo sigo diciendo, que Diomedes murió sin saber lo grande que le era ¿Cómo se va a llamar ese libro? El cacique y yo ¿Y lo de la serie de Netflix? También ya se viene, también vienen cosas muy bonitas porque vienen cosas inéditas principalmente lo que le dijo Emilio Viedo que el codisco había dejado salir a Diomedes por 5 mil pesos y son unas cosas bonitas, Freddy Peralta, Tomás de Dios Gutiérrez, Marciano Martínez o sea, los que intervinieron ahí son gente que conocieron la vida de Diomedes como Luis Alfredo Sierra Cuaco, soltémosle a los televidentes los números de la suerte que tú siempre votas para que sus seguidores se ganen en la lotería Los seguidores de Diomedes, no los míos, pero bueno, los míos que me escogen el número esta vez es el 5757, 77 doblecedo, 64, 64, 38 y el 11, 08 Sandra, ¿de dónde vienes? Florencia, Caquetá ¿Vienes específicamente a disfrutar de este día del cacique de la Junta? Sí, a conmemorar los 8 años de la muerte del cacique, Dios me desvía ¿Ya habías venido o es la primera vez? Es la primera vez ¿Tenías la idea de venir? Si era un sueño que se hizo realidad ¿Por qué? Porque yo soy fanática de Diomedes Díaz, toda la música de Diomedes Díaz me llega al corazón ¿Tuviste la oportunidad de verlo en vida? En conciertos hace muchos años ¿Dónde? En Ibagueto, Lima Que no te amaba así, no es cierto Entonces, ¿para qué decir? Que no te amaba así, no es cierto Decir que no te amaba Eran negras mis canciones Y que Freddy Molina nunca le cantó a su tierra Ay, hombre, así es que al cacique le hubiese gustado que su fanaticada lo recordara, ¿no? Siempre, siempre Bonito el mensaje que dio ahí O la familia que lo dijo El amor que le tiene a su fanaticada es un amor inalcanzable, inviolable O sea, para siempre va a permanecer ese amor Ay, cuando he mirado mi sombra, yo la comparo tal como soy Ay, cuando he mirado mi sombra, yo la comparo Siendo todavía muchacho allá en Carrizal En donde nací me crié con los viejos míos Oiga, Elber, recordando al cacique de la Junta hoy 22 de diciembre Sí, claro Hoy es un día muy nostálgico para nosotros, la familia Son ocho años sin nuestro cacique Pero siempre alegre de ver como ustedes los medios, la fanaticada Siguen queriendo a Diomedes con el mismo cariño ¿Cómo recuerda usted como familiar cercano de Diomedes al artista? Pues lo recordamos con esa hermandad Esa humildad, esa sencillez que tenía Diomedes Y de verdad pues que la música todos los días de Diomedes Sigue sonando como el primer día Y eso nos hace sentir a la familia que Diomedes sigue vivo ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negre! ¡Un próspero año nuevo a toda su gente! ¡Con las Tortas Negre vive la alegría! ¡Para compartirlo con toda tu familia! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negre! ¡Un próspero año nuevo a toda su gente! ¡Con las Tortas Negre vive la alegría! ¡Para compartirlo con toda tu familia! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos en Tortas Negre! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos en Tortas Negre!